Cómo hacer eficiente una gestión cuando nuestra empresa tiene oficinas en todo el país o incluso cuando tenemos que hacer seguimiento y control dentro de un mismo estado, pero con unidades dispersas. La herramienta de trabajo la tenemos en la mano. Si queremos controlar y monitorear en tiempo real todo lo que sucede en las diferentes sedes de la empresa, la idea central es tener una aplicación móvil que también funcione en la web, donde se consulte a cualquier hora del día y desde cualquier lugar donde estemos, la información y los datos relevantes de cada proyecto o unidad ejecutora. Con esta herramienta la información puede ser actualizada en cualquier momento, disminuyendo los tiempos de retraso que se generan desde que los cambios suceden en campo hasta que son reportados al gerente o al que toma la decisión. Una de las cosas importantes es que en la misma aplicación podemos saber la geolocalización del proyecto, de la sede o de la actividad que se esté ejecutando en cualquier parte del país, ya que solo con un clic sobre un botón despegamos un mapa como este que está acá. De esta forma los gerentes siempre manejan la última información y por supuesto mejoran la toma de decisiones. Por supuesto que el control de la gestión se ve fortalecido con todas las ventajas que da manejar todo desde tu teléfono o desde cualquier computadora solo con una conexión a internet. Lo más valioso es que toda esta información se va transmitiendo y recopilando en una sola base de datos, en la nube, disponible los 365 días del año para todos los usuarios autorizados. Este tipo de herramientas contribuyen con la transformación digital de las empresas públicas, reduce por supuesto el consumo de recursos tanto materiales como financieros, se pueden incluir otras funcionalidades, por ejemplo el manejo de inventario, puedo saber dónde y cuándo se movilizan los bienes de la empresa y puedo auditar cualquier proyecto, cualquier obra, cualquier oficina prácticamente en tiempo real. Al tener esta aplicación instalada en el teléfono, por supuesto los gerentes pueden hacer un uso más eficiente de su tiempo de trabajo, optimización de informes diarios, gráficos fáciles de leer y de entender. Así que bueno, cualquier duda, estamos a la orden y para apoyarlos en lo que necesiten.